Hola amigos y amigas, Jimena Troncoso de Santiago de Chile para el Festival Palabras en el Mundo. Les voy a leer un fragmento del libro Tengo un Nombre en Esta Tierra. Busco el tallo que me lleva a la casa de mis ancestros, la de holgadas alturas, la noche siempre tibia, asar tregua en el invierno gélido. Tomo la tierra en mis manos, abono rubicundo del campo, encuentro la higuera que vieron las hojas infantiles en San Juan. Humeantes braceros tardíos rondan este tiempo y siguen la brújula de sagaces pájaros. El color de la flor no se asoma en el oráculo mientras los perros ladran. Murmuran los pasillos esta noche, veo a través del agua el hogar originario, saguanes de hortensias en el pecho. Yo no conocía a Violeta, pero entré en su casa. Vine a poblar esta tierra el día de su partida. Sin dulzuras, una niña clama por vivir, otra se libera del dolor. Tengo un tesoro, una espada en la caja de plata y no celebro el día de los muertos. Pronuncio sus nombres y ellos el mío. Estuvimos en un patio de tierra. Bajo el rocío de las parras, bebimos en copas de colores el fruto líquido del lagar. Ahí permanecimos, bajo las horas pacientes, sin sospechar, sudamos. El campanario de la iglesia no se animaba a tocar. Adiós. Adiós.